Final Four logrado, ¿te has quitado un peso de encima o cómo ha sido? Pues lo hemos vivido día a día, concentración a concentración. Hemos ido dando los pasos adecuados. De cada concentración hay cosas que podemos sacar buenas, muy buenas. El equipo ha evolucionado positivamente y hay que valorar eso. Entonces yo diría que igual no quitarme un peso, sí vivir el proceso y valorar que estamos en una semifinal de la National League y que tenemos muchas ganas de ir a por todo. Vale, ha tocado Países Bajos. ¿Qué te ha dicho el seleccionador que estuviste con él en el sorteo? Y sobre todo, ¿cómo ves al rival? Sí, estuve con él durante el sorteo. Es la primera vez que coincido así con más cercanía con él. Me pareció un entrenador amable. Y es una selección fuerte. Aquí ahora mismo cualquier rival iba a tener sus debilidades, sus fortalezas. Hemos ido analizando ya previamente un poco, conocemos a Países Bajos, Francia, Alemania, estas tres selecciones ya las teníamos vistas. Y de Países Bajos destacaría un poco la alternancia que tiene en el juego. También destacar que en la fase de grupos Berstein se ha mostrado como la jugadora más goleadora, más determinante y que en sí Países Bajos tiene un conjunto que se posiciona bien, que trata de combinar juego directo con alguna combinación por dentro, porque tiene buen centro del campo, con rol, con gente que tiene capacidad y también por fuera. Justo te iba a preguntar por esa jugadora que casi nos deja sin el sueño de España en el Mundial, porque estuvo a punto de hacer un gol que nos dejara fuera del sueño. ¿Es el máximo peligro de la selección de Países Bajos para ti Berstein? Es uno de ellos. Es una jugadora con capacidad goleadora, con mucha velocidad, que en la Juventus está haciendo también goles, en la última jornada hizo dos. Tiene mucha habilidad para plantarse muchas veces delante de portería rival y de conseguir materializar. Es verdad que jugando con ella directo desde atrás también tienen jugadoras que lanzan bien, Spitz, Jensen, son jugadoras que también golpean directo y por dentro un poco las jugadoras que he dicho, que tanto Groenen, que es una jugadora también que a nivel posicional y en trabajo defensivo da bastante soporte al equipo, también Bandedón, que son, bueno, llevan un tiempo a nivel internacional y tienen capacidades. Y por fuera, pues Esme, que es el fichaje que ha hecho este año el Barça y que le está dando rendimiento también con goles. Entonces, bueno, contamos que es una selección fuerte, que a este nivel todas las selecciones son fuertes, que venimos también de una fase de grupos en la que hemos conseguido eliminar a grandes rivales, Suecia, Italia, que ya visteis también los partidos que tuvimos con ellos y que a nivel internacional cualquier partido se te puede complicar. Entonces, tenemos que centrarnos mucho en nosotras, en cómo seguir evolucionando y potenciando el equipo, en conseguir que estas jugadoras tengan la ambición y las ganas de hacerlo cada día mejor y cada día bien y tratar de darle nosotros las herramientas para que tengan las soluciones en cada partido. Y en el horizonte unos juegos, ¿pensáis en ellos? Sí, desde el principio hemos afrontado este año diferente, nuevo, pensando en que teníamos por delante una competición nueva, la National League, y que nos iban a dar la posibilidad de estar en unos Juegos Olímpicos, que era nuestro objetivo a largo plazo. Esos objetivos se van cumpliendo, ya estamos en las semifinales de la National, estamos a un partido de poder estar clasificadas para los Juegos Olímpicos, que es el objetivo a largo plazo, y cuando ya podamos decir y sentir que hemos merecido estar en los Juegos Olímpicos, poder hacer nuevos objetivos para estar en lo más alto. Todo esto son procesos que tenemos que trabajar, que tenemos que vivir y que se tienen que dar como lo tenemos ideado. ¿Cómo ves el futuro, Montse? ¿Estás tranquila? Empezaste con este cargo con compulsiones, vamos a decir, pero ¿cómo estás ahora? Estoy bien. Es cierto que nadie eligió esta situación, que me siento afortunada y agradecida por estar donde estoy, por haber sido la elegida, porque llevo cinco años de experiencia al máximo nivel como segunda entrenadora, pero al máximo nivel y con estas jugadoras, y que las personas que pensaron en mí para poder estar al frente de la selección, para mí es para agradecer. Esto conlleva una responsabilidad, un trabajo que me gusta, que me apasiona, y que estamos, tanto mi staff como yo, tratando de ponerlo todo para ayudar a que todos los objetivos se consigan. En el fútbol sabemos lo que es, yo lo he vivido como jugadora y lo vivo también ahora como entrenadora. Sabemos que los resultados al final pueden ponernos y quitarnos, pero que nadie dude que detrás de estas personas que estamos trabajando con la selección, el trabajo va a estar por encima de todo, la exigencia va a ser máxima, la nuestra, la que les pidamos a las jugadoras, porque lo que está en juego es mucho y es todo. Y tenemos que ser referente a todos los niveles, a nivel deportivo, a nivel social, a nivel institucional, a todos los niveles y eso conlleva estar al mil por mil en lo que tenemos. Hablabas de nivel social, ¿cómo está el tema de Jenny? ¿Ya se habla en el vestuario o se ha dado un paso al lado? ¿Es algo que se ha naturalizado? Si te soy sincera, en esta concentración no he escuchado nada de ello. En esta concentración hemos podido hablar de fútbol mucho, las jugadoras necesitan hablar de fútbol porque es lo que sienten, es para lo que sirven y cuando tú te sientas con eso, si te pones a analizar los partidos, sus acciones individuales y les hablas de fútbol, su mirada cambia, es lo que controlan, ahí es donde tenemos que conseguir llevar a la jugadora. Y todo lo demás que ha surgido, tanto para ellas como para mí, como para nuestro staff, ha sido algo extraordinario que nadie sabía controlar y pudo controlar. Entonces ellas quieren que hablemos de esto, es también bueno que incluso desde la primera concentración, que veníamos todavía de un revuelo mayor, ellas también consiguieron hablar de fútbol y a nosotros nos hicieron sentir que podíamos llevar a cabo lo que teníamos previsto y que luego en el resumen de las siguientes concentraciones es evidente que necesitamos que el fútbol esté por encima de todo. ¿Cómo es Monse como entrenadora? Se ha hablado mucho de ti en estos meses. ¿Cómo eres con las jugadoras? ¿Cercana? ¿Cuentas con ellas para decidir cosas como las alineaciones y demás? Me gusta, me considero una persona del trabajo exigente. Soy exigente, tengo las cosas claras, tengo una manera de sentir el fútbol, que me gusta transmitirlo, también que mi staff me ayude y sea capaz de ver lo que yo siento como entrenadora para eso poder trasladarlo a la jugadora. Y con la jugadora me gusta tener la parte exigente, que esto es 100% con todas, pero también la parte humana de cercanía si alguna necesita algo en algún momento determinado. Yo he sido jugadora y sé lo que puede sentir la jugadora cuando está jugando con la presión de ganar, con la presión ante 50.000 personas en la final de un mundial y ahí te puedes mostrar o sentir vulnerable ante situaciones que en cualquier otro momento las dominas, pero te pueden surgir dudas. Entonces sí que tienes esa empatía de qué necesitas. Dime lo que necesitas y trato de escucharlas. Pero sí la exigencia, los límites, las normas, el equipo por encima de todo, es lo que trato de transmitir a todas y de que tenemos que ir en el camino que nosotros queremos, que es el que marcamos nosotros. Ahora que hablabas de los límites, quería preguntarte por lo que ha pasado en los últimos partidos, tanto en Zurich con lo de la alineación indebida y en Pontevedra con el tema de Aitana. Cuéntanos, ¿se habló dentro del vestuario, se aclaró con la jugadora y ya punto y final? Sí, son cosas igual que surgen, que son parte del juego, de las relaciones y que al final se solucionan, se hablan. Nosotros exigimos la máxima profesionalidad, ellas tienen que sentir la exigencia desde que las queremos mejorar por encima de todo, pero que por encima de todo está la selección. Y la selección son todas las jugadoras que han venido en la primera concentración, que luego también han venido otras en la segunda concentración y que en la tercera también han venido otras y que hay muchas otras que están muy cerca de venir y que para la siguiente veremos quiénes son las que pueden vestir la camiseta de la selección. Esto quiere decir que la selección está por encima de todo, que el escudo es lo que va a primar. Aquí no es Monse Tomes y las X jugadoras que en un momento determinado, sino que es la institución. Y aquí es donde tenemos que marcar que las cosas se hacen así y que el objetivo siempre es la excelencia. Alexia, contigo hemos visto una nueva Alexia. Ha jugado todo, cuando la última no pudo estar, y te vemos muy cercana a ella. ¿Tú cómo ves a Alexia? ¿Qué sientes cuando tienes a Alexia cerca? Es un referente. Al igual que tenemos también otras jugadoras líderes que son líderes desde diferentes facetas, más dentro del campo, desde más fuera, pero que todas, dentro de su capacidad o su rol como jugadora, tienen un talento que las diferencia y que todas son diferentes. Pero en el caso de Alexia, ya la conozco desde hace tiempo. De hecho, hemos sido compañeras adversarias, nos hemos enfrentado, hemos jugado o hemos estado durante cinco años juntas, hemos visto su evolución como profesional, como persona, y todos sabemos la jugadora que es, lo que ha conseguido en estos últimos años. También el superar esa lesión como lo ha superado, el momento del partido de Suecia, que quizás ha sido uno de los partidos que mejor yo le he visto después de la lesión, y la capacidad que tiene de ser una líder natural tanto dentro como fuera del campo. El tema de la portería. Hemos visto que alternas, cata, misa, ¿cómo está? ¿Cómo se gestiona eso dentro de un vestuario? Pues es una posición como otra, en el sentido de que contamos con tres muy buenas guardametas que han venido en esta última concentración, como son cata, misa y enid, pero que en la anterior también estaba el ene. Tenemos suerte de tener un abanico en el que poder elegir y que dentro de las tres que puedan venir en cada concentración, pues valorar su rendimiento y lo que pueden hacer, y también lo que aportan al equipo. Ahí, pues, en función de lo que podamos necesitar y de su estado, en el momento adecuado, pues decidiremos al igual que en otras posiciones. ¿Cómo has visto a Irene Paredes en la última convocatoria? Y, sobre todo, ¿cómo llevas el tema que se hable tanto de si vuelven lesionadas las jugadoras, si hay mal la relación con el Barça por este tema? Realmente no me gusta cuando se hablan cosas sin conocer realmente lo que ocurre en los lugares. Hay algo que me gusta mucho, que es la palabra respeto. Yo respeto mucho a todos los profesionales que son de mi igual, de mi profesión, que son los entrenadores, las estrategias, los planes de partido, dónde ubiquen a las jugadoras cada entrenador, y yo ahí nunca voy a tener que decir nada, porque no conozco ningún profesional que haga las cosas para perder. Siento que todos los que estamos aquí hacemos las cosas para que nos salga bien y que en algún momento determinado te puede salir mejor o peor, pero detrás hay un trabajo y una intención. Entonces, como mínimo, eso necesita un respeto. Y esto, pues, también lo traslado a todas las diferentes áreas, servicios médicos, etcétera. Lo que sí que tiene que saber la gente es que aquí queremos cuidar a la jugadora, al igual que también lo quieren o quieren cuidarla ser en su club o entendemos que esto es así. Y que la jugadora, pues, es del club, pero que hay unas fechas FIFA en las que las mejores son también de la selección. Entonces, las lesiones son inherentes al juego y hay cosas que no podemos controlar, pero que dentro de lo que queremos hacer, lo queremos hacer con la máxima profesionalidad y, por supuesto, sin correr ningún riesgo pensando que la jugadora se pueda lesionar. Ya, mire, en este caso acaba de llegar Markel que me imagino que tendrá también trato con el Barça. ¿Él median este tipo de cosas? Sí, es una de las cosas en las que ya está trabajando. Es verdad que a mí, pues, en esta parcela, pues, que haya entrado Markel ayuda mucho al orden, a la organización en determinadas cosas. Se hacían cosas bien, pero creo que ahora con esta figura nueva esto se va a organizar mejor y a mí, pues, me va a dar ese soporte en lo que pueda centrarme más en lo deportivo. ¿Y en tu figura, con él, cómo te has sentido? ¿Te sientes más respaldada? Sí, me siento bien. Las conversaciones con él desde el primer día han sido buenas. En lo más cercano a lo deportivo tiene experiencia, conoce el fútbol femenino, conoce a muchas jugadoras. Bueno, él ha estado en el Barça, pero conoce a todas las jugadoras de la Liga Española, también de las ligas extranjeras. Y la información que me traslada es positiva. Yo lo que valoro de la gente que tengo alrededor es que sean capaces de trasladar mi información, que me haga pensar, que me haga volver a ver todo. Entonces, ahí sí que me está ayudando y es una figura positiva, tanto la suya como la de Gonzalo. Vale, acabamos de ver que Marti se ha lesionado, además va a tener unos meses de baja. No sé si habéis hablado con ella, también con Patri y cómo está el tema, si haya habido avances por la llegada de Markel también. En ese tema todavía no te puedo decir nada porque yo sí que es verdad que el hecho de que haya venido Markel facilita también todos estos procesos y que es el quien se está encargando de ello. ¿Un deseo para 2024? Pues a nivel personal, pues que podamos tener la salud para poder disfrutar de lo que hacemos y hacerlo bien. Y luego, a nivel deportivo, pues conseguir estar en los Juegos Olímpicos, conseguir primero superar esta semifinal, estamos a un partido de lograrlo y dentro de los Juegos Olímpicos poder optar a lo máximo. ¿Crees que ha pasado lo peor y viene lo mejor? Pues han pasado muchas cosas buenas deportivas y han pasado muchas cosas malas no deportivas. Que no sabes si verlo como malo porque luego ha sido algo que ha cambiado parte o está cambiando parte de la sociedad. Espero que lo bueno esté por venir, espero que podamos estar cerca y con la mayor profesionalidad con estas jugadoras y logremos entre todas y todos que las hagamos cada día mejores, cada día más competitivas y que el país pueda disfrutar de una selección española que juega muy bien al fútbol y que transmite los mejores valores a la sociedad. Por último, ya terminemos. ¿Qué te dicen por la calle? Porque ahora me imagino que ya te conocen. ¿Qué te dice la gente cuando te reconoce por la calle? Me transmiten mucho cariño y es algo que agradezco de verdad porque cuando ha habido momentos en los que no han salido las mejores cosas, pues bueno, yo soy alguien que en verdad me focalizo mucho en el trabajo y ante el ruido pues trato de no hacer mucho caso porque me centro en el proceso que es lo que yo puedo controlar. Pero aún así, cuando había ruido, la gente en la calle pues me preguntaba, me animaba y esto es algo bueno, algo que agradezco, es un cariño especial y solo podemos devolverlo con trabajo y con éxito. Gracias.